En una iniciativa polémica, en octubre del 2018, la gestión del alcalde Lidio Espinosa, después de algunas jornadas de capacitación, entregó credenciales a un numeroso grupo de comerciantes informales para que puedan vender en la vía pública. La duración de este reconocimiento vence en octubre del 2019, así lo ha informado la actual gerente de desarrollo económico local de la Municipalidad de Trujillo. En realidad lo que encontramos es un grupo de asociaciones que han venido trabajando con la municipalidad en algunas capacitaciones, no de un programa, sino capacitaciones esporádicas y al final de esto, en el mes de octubre, se les da una credencial indicando que el vencimiento es a octubre del 2019. Entonces, cuando nosotros ingresamos, encontramos que había gente con credencial indicando que son formales y eso no es así. La funcionaria sostuvo que pese a que la entrega de estas credenciales no está enmarcada en el debido proceso, se va a respetar este proceso debido a que los ambulantes beneficiados compraron algunos implementos. Entonces, ¿para qué es esta credencial si no es una autorización? ¿Para qué les sirve a ellos? Esa es la pregunta que nosotros nos hacíamos al llegar. Es una credencial, no es una autorización. Entonces, les habían hecho creer que con esto ellos iban a poder permanecer. Entonces, como eso ha sido lo que se les ha indicado a estas personas, se han hecho una inversión, se va a respetar eso hasta que nosotros podamos hacer la evaluación correspondiente y poder implementar el debido proceso como estipula la 047. Para la entrega de credenciales a un grupo de ambulantes, no se ha elaborado un registro de beneficiarios ni codificación por lo que se viene investigando esta iniciativa implementada por el entonces gerente DIL, Luis Verdi. La gerente de Desarrollo Económico Local sostuvo que el diálogo no se ha agotado con los vendedores ambulantes. Sin embargo, reiteró que está prohibido cualquier tipo de venta ambulatoria en la Avenida España y el centro histórico de la ciudad.